Hola a todos, bienvenidos a Tutoriales Kari y les tengo un tercer video acerca de Payer y son datos muy interesantes como donde está ubicada las oficinas de Payer, lo que es atención al cliente y otras cosas que le van a sorprender, unas ya las conocen, otras no sin embargo te hago la sugerencia de que te suscribas al canal y toques la campanita si no quieres perderte de absolutamente nada, ok, bueno vamos a empezar, vamos a empezar ingresando a la cartera o billetera wallet recuerda que en el anterior video, en el primer video enseñe como es el registro en esta wallet y en el segundo video enseñe lo que es la verificación y otros datos de interés para todos los que utilizamos esta cartera o billetera Payer o Payer, no sé como le dicen en su país, bueno igual, es esta listo, bueno empezamos a explicar lo que es el tablero como tal que quedó pendiente un poco más en la parte izquierda entonces voy a explicar esto paso a paso y vamos a mirar donde está Payer ubicado, ok en el tablero nos indican las diferentes monedas que maneja Payer, ya de eso lo hablamos anteriormente mis cartas son mis tarjetas, o sea esa es la traducción si no aparecen aquí las tarjetas es porque nuestro país no está disponible si llegan a aparecer es porque de pronto están en la Unión Europea y por eso aparece entonces en el segundo video que hablo de la verificación ahí les enseño en qué países están dando estas tarjetas físicas o virtuales, ok añadir fondos según tengo entendido es para países de Europa pero me quedé sorprendida al darle lo siguiente si le das ahí 100 euros o dólares o lo que quieras, si le dices añadir te va a salir como un tipo de factura, un invoice como para que vayas y pagues entonces debes elegir la opción de pago y mira que tienes Bitcoin, tienes Ethereum, tienes Ripple Latcoin, Dogecoin y tienes otras monedas más entonces puede que sí, ya sería cuestión de mirar a ver si nos recibe ese pago puede ser con Bitcoin o con Ethereum con la que quieran como ensayar a ver si lo recibe es una opción un chico decía que era para la Unión Europea solamente pero no creo, debe quedar la opción de porque mira, está CEPA que es la Unión Europea pero está el resto de procesadores ya tendríamos que mirar a ver si esto lo acepta más sin embargo si has hecho alguna recarga Payer con alguna de estas billeteras, opciones que tenemos aquí pues me comentan aquí debajo de este video para poderles ayudar, para poder ayudar a otras personas entonces, listo también Payer tiene aquí en la parte de arriba un soporte 24 horas de soporte, servicio de soporte y dato muy interesante es que Payer se encuentra en Varsovia, Polonia y ahí está los números de la empresa y también dice que si la quieren descargar pues la pueden instalar en su celular ok, bueno si deseas transferir de Payer a un sistema de pago entonces eliges el sistema de pago aquí está BDK, Bitcoin, no sé qué lo que vas a hacer es de Payer, colocar el número de la cuenta de Payer a la persona que le vas a enviar el dinero todos empiezan por P y llevan 10 dígitos colocas la cantidad y aquí en la parte derecha te va a decir cuánto va a ser la comisión que Payer nos cobra por hacer este envío aquí vas a colocar el motivo del envío y aquí nos dicen transferencia de dinero a la billetera de Payer mínimo 0.02 dólares o euros y 0.10 rublos ok la transferencia es al instante ¿qué otra cosa les iba a decir acerca de estas transferencias? bueno, elija el tipo de transferencia y enviar fondos y esos serían los siguientes pasos ok ahí le van a ir indicando bueno, aquí tienes lo que son los intercambiadores de divisas entonces ahí tienes lo que es la lista lo que vas a dar lo que vas a recibir frotar es rublos sino que está la traducción mi solicitud es lo que he hecho anteriormente una nueva solicitud y ayuda y aquí está el cambio que es el cambio automático que lo podemos ver acá entonces elijo la moneda que quiero cambiar cuánto quiero recibir por esa moneda y el sistema va a buscarlo automáticamente ok bueno, vamos a seguir con la parte de apoyo aquí estarían las listas de todos los tickets o boletos que he mandado anteriormente aquí no tengo nada pero dice que el soporte responderá de 1 a 24 horas ok y cuando das nuevo boleto o nuevo ticket colocas el asunto el ID de la operación o sea, si tuvo con alguna cuenta entonces colocas el número de la cuenta colocas el mensaje capturas de lo que tienes de pruebas que tienes acerca de lo que el inconveniente que se te está presentando ok y seleccionas la categoría y le vas a decir enviar ok esto es en caso de que llegues a tener algún inconveniente listo aquí en historia es un historial donde vas a conseguir todos tus movimientos en la billetera como decir los movimientos bancarios pero bueno son los movimientos de nuestra billetera también se me olvida decirles que aquí exportar CBC esa historia lo puedes descargar en tu computador ok y aquí es la diferencia que hay entre con esta flechita la función de esta flechita es que así está pues normal y así pues ahorra un poco más de espacio y ves esto como más extendido eso es todo aquí en registro de seguridad pues viene mostrando la IP del computador donde estás ubicado listo eso es todo quería enseñarles este tutorial complementario acerca de Payel más adelante haré algunas otras reseñas acerca de esta wallet pero por ahora esta es la información que les puedo compartir espero que algo les haya servido compártelo dale una manita arriba suscríbete y importante toca la campanita para que te lleguen todas las notificaciones porque vamos a estar trabajando con otras formas y es importante que estés informado ok bueno que pasen un excelente día que pasen que pasen